¡Miren eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Son unas fabas que hay acá, mira la pinta que tiene. A ver, a ver, déjame poner un plazo, madre. Este video es una continuación, yo me bañé en la huaringas, en ropa interior y me metí las siete zambullidas. Acabo de llegar, solo que es otro video. Imagínense el hambre y la desesperación que tengo. ¿Cómo están amigos? Yo soy Lorenzo, más conocido como el dejo ca... ...y el tío lenguado, que es uno malo. Así es amigos, hemos estado en una ruta de Piura, Huancabamba, Las Huaringas, hemos estado por acá tres días. Estamos acá, ¿ahorita en dónde, apá? En Salalá, el centro de curanderismo de Huancabamba, Piura. Así que estamos así, en un poedito chiquito, muy especial obviamente, y vamos a comer acá, entonces nos van a acompañar a ver qué nos sirven, qué tal está, que obviamente está muy bueno porque nos morimos de hambre. Acá vamos a bajar las huaringas, Arriela. ¿Qué tal la moteada? Brava, bravaza, estoy matado. Así que ahorita amigos, entramos, vamos a conocer al señor también un poquito, a ver su cocina y nada, a comer, a tragar amigos. Chau, chau. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tiene para ofrecernos el almuerzo, estimado? Su menú de dieta. ¿De dieta por qué? Sí, sopa y segundo, porque aquí vienen bastantes turistas y es comida especial para ellos. Perfecto. ¿Qué tiene de entrada? De entradita, su caldito y su segundo, estofadito de gallina. Uy, uy, uy. ¿Usted cree que podamos pasar para ver? Claro, puede pasar amigo. ¿Cuál es su nombre maestro? Richard Melendres Adriano. Mucho gusto señor Richard. El más conocido como el primo. Usted es maestro, ¿no? Sí, también trabajamos en el arte. Excelente maestro. Con su permiso, voy a pasar. Gracias. Maestro, su cocinita. Dígame, puede pasar amigo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama su sobrina? Yoela. Yoela. Señorita Yoela, ¿cómo le va? Buenos días. Qué simpática. ¿Dónde está? A ver, ¿podemos grabar cuando nos sirves, por favor? Ya. ¿Sí? Sí. ¿Qué? A ver, a ver, muéstranos qué tienes por acá, con tu permiso. A ver. Acá tenemos el arroz. Uy, 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 el arrocito. El arroz. Madre mía. Qué rico. Recién bajo de la huaringa, viva, imagínate el hambre que yo te vea. La sopa. La sopita, madre mía. Está hirviendo la sopa. Está hirviendo, hermano, pero hace... Bueno, pero el frío hace que te la tomes como agua y esté fría. Y aquí está el agua. El estofado de gallinita. No, como bien, yo digo y... No, esto es el agua. Ah, es el agua. La menestra. Ah. Es lo que decía tu papá. Sí, el agua. Eso ahí te pone punche, ¿sí o no, maestro? Sí, maestro. Eso ahí te pone así, boom. Claro, maestro, ahí con toda la fuerza, la potencia. Con toda la potencia. ¿Cómo digo temprano? Si es que estás quedando mal con tu esposa. El agua es la solución. Ya tienen el mote. El mote. El famoso mote, amigos. Miren, ve. Ay, 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 qué rico. Miren eso. Y... Y el segundito de gallina también tiene. Y el segundito de gallina. Miren eso. Ay, 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 qué rico. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Vamos a preguntar afuera? Vamos, vamos. Vamos a ir a preguntar afuera para ver qué es lo que desean. Y le hacemos el pedido. Gracias, maestro. A ver. Los guías, nuestros anfitriones acá de Huancabamba. Hermano, Jonathan, ¿qué es lo que deseas? Ah, bueno. Solamente hay un plato, ¿no? Sí. Hay que ver si es que quieren segundo y caldo o solo segundo. No, sopa o... Claro, claro, claro. O sea, ¿qué desean? No, una sopita pa' aquí. ¿Solo sopa? Sí, solo sopa. ¿Y tú, Sammy? Yo quiero un estofado con haba, con haba. Que estás quedando mal, ¿no? A veces, a veces, sí. Violeta. Ay, ay, ay. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, colorado. Tranquilo. Yo estoy trabajando acá y salgo y ya estás conversando con la señorita Violeta. Pero... No, también, tan guapos, tan guapos los dos, tan guapos. Ya. Gracias. ¿Usted qué desea, señorita Violeta? ¿Perdón? ¿Usted qué desea? Hay estofado de gallina con caldo. ¿Desea el menú completo? No, caldo, caldo. ¿Solo caldo? Sí. ¿Usted, caballero? Yo quiero el menú completo y el segundo de Violeta. Ya, prepárate. Prepárate porque tú vas a pagar. Yo creo que he pedido, en vez de montaña, Mote y menestra, pura menestra. Porque son unas habas que hay acá. Mira la pinta que tiene. A ver, a ver, déjame un poco. Claro. ¡Azú, madre mía! Entonces, esto nunca he comido. ¿En serio nunca he comido? Porque tú has comido todo. No, pero este tipo de haba no. Y tiene una pinta espectacular. El mote, el mote ya lo probé temprano. Está buenazo. A ver, viejo Prada. ¿Qué vas a probar primero? Mira, mira lo que me han dado. Ah, ¿tú has pedido también mota aparte? Mote, pues hermano. Mote, esta sopita y esta menestra que nunca le he comido. Quiero probarla. Madre mía. Tiene una pintaza, ¿no? En la cámara se ve muy apelitosa. Muy, muy rica. Ya, dale, pe. Como siempre, antes de comer, al hacer el jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos da. Bendíselo. Y trata de que todos tengan un plato de comida en su mesa, por favor. Y los valores, bueno, los valores ya los conocen, hermano. Me muero de hambre, ¿eh? Y voy a comer porque si no me muero me vuelvo loco. A ver. Dale ahí, a ver. Buenazo, ¿eh? ¿El que sabe es que es más buenazo, papá? ¿Qué? Más buenazo es que vengas cansado de manejar horas, de caminar y tu plato de comida esté servido. Eso es lo más bueno. Eso es lo que le da el sabor, aunque no creas. Pero mira estas habitas, mira, mira, mira. Mira las habas, ¿eh? ¿La ves? No. Mira. ¿A ti te encantan las habas? Pruébalas. Yo sé que te gustan, pruébalas. Amigos, este video es una continuación. Yo me bañé en la huaringas, en ropa interior y me metí las siete zambullidas. Acabo de llegar, solo que es otro video. Imagínense el hambre y la desesperación que tengo. Miren esto, ¿eh? Prueba la minestra. Vete, me voy a meter así. Está buenísimo, amigos. Ahora vamos a probar las habitas. Yo soy fan de las habitas. Siempre cuando mi papá hacía pachamanga, cuando vivimos en su yana, yo las habas me las devoraba siempre. Muy bueno, ¿eh? Vamos a comer y luego le vamos a dejar el dato del restaurante. Y si vienen acá, nos tienen que mandar sus fotos. A comer. Amigos, este sticker lo voy a pegar acá en el trado del señor. Si alguien viene, mándenme la foto, de verdad. Porque que vengan hasta acá y me manden la foto de esto, ya es impresionante. Miren, el que venga, me manda la foto y yo lo publico en mis redes. Se lo juro por mi madre. Ya saben. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta comida, aunque sea visualmente. Está buenazo, ¿eh? Viene un carro, hay que movernos. Muy buena comida, muchas gracias al señor. Y también es maestro porque dice el señor que le mete al arte. Así que nada, amigos, ya saben. Esta fue una aventura más. Turismo, gastronomía, todo esto. Así que estamos muy felices. Vengan a Guacabamba. Vengan a Guacabamba. Y dejamos un sticker ahí. Al que ven a este restaurante y se encuentre con el maestro, mándanos una foto que nosotros vamos a estar atentos. Se despide, dejo cao. Y el Tío Lenguado. Páginas en Instagram, en YouTube, canales. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!